Llegamos, suena la sirena, en el ambiente se refleja lo que nos espera Esto se pega, la música está buena, y a las baby mueven duro sus caderas Y lo hacen suavecito, sabroso pero rico, de arriba abajo en círculo moviéndolo bonito No siendo latente, nadie es inocente, así que dale duro nena muéstralo a mi gente Tiki tiki tiki, lo baila despacito pa' que yo la miré así Tiki tiki tiki, tiki tiki tiki, lo baila despacito pa' que yo la miré así Pum bum 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 bum, pum 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 Tiki tiki tiki, pum 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 pum, pum 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 Tengo ritmo frenético con un sonido estético, soy cam dunque guapofonte y tomino eléctrico Todas las chicas bailan y yo me siento apléndido Estoy causando estragos y hasta alguno un miedo escénico Cuando yo tengo el micro escucho hasta un millón de voces Las nenas bailan tiki-tiki pa' que se lo goce Que nadie se frena, estamos en cuarentena Haciendo un movimiento, estamos solo de ese pé El tiki-tiki es lento De arriba o abajo, con ese movimiento De arriba o abajo El tiki-tiki es lento De arriba o abajo, con ese movimiento De arriba o abajo Tiki-tiki-tiki, tiki-tiki-tiki Lo bailo despacito pa' que yo lo mire así tiki 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 la baila despacito porque yo la miro así pum 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 tiki 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 pum 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 Esto está que alucina mejor que mi vecina que vendía con nosotros encantada en limosina y me fascina que te muevas divina consigues deleitarme con tu esencia latina cuidao con este ritmo que es peligroso todo el mundo que lo baila muy pegajoso si te hablan mal de jet que es tan celoso mis números me apalan y yo me lo gozo cuando yo te imo el micro escucho hasta un millón de voces las nenas bailan tiki tiki pa que se lo goce aquí nadie se frena estamos en cuarentena haciendo un movimiento estamos solo y desespera el tiki tiki es lento de arriba vao con ese movimiento de arriba vao el tiki tiki es lento de arriba vao con ese movimiento de arriba vao La baila despacito pa' que yo la mire actir La baila despacito pa' que yo la mire actir Bum 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 bup Yeah, a Deize y Now Y Montrolliano, Lupión Yeah Pum, 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 pum Pum, 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 pum Tiki, tiki, tiki Pum, 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 pum Pum, 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 pum